Bien, aquí tenemos dos carburadores, dos carburadores iguales, la diferencia es el abogador, a simple vista acá son iguales, la palanca es la misma, pero el funcionamiento, hacen la misma función, pero la manipulación acá es diferente. Porque este funciona con una guaya, una guaya que viene del lado izquierdo del timón, entonces este es manual, simplemente funciona así. Ya, entonces el tema aquí es que vamos a poner este en este y este de acá en este, vamos a mostrar cómo se desalma, que es bien simple, que es bien práctico, le voy a mostrar cómo desalmarlo y cómo almarlo, bueno, esto es simplemente soltarlo. Saca esta parte, dámola por acá, como pueden ver, fíjense bien en la posición acá. Esta palanquita debe ir detrás de esto, de la mariposa. Y fíjense en el resorte, la posición del resorte. Entonces ahí lo sacamos, ya lo hemos sacado. Entonces ahora vamos a sacar, a ver, este y este. Entonces ahora vamos a sacar este. Sacamos. Esta es la latita, tiene tres hoyitos. Y aquí tenemos la bolita. Esa bolita es la que hace la función. Entonces lo que pasa es que esta bolita, a medida que nos lo ponemos en la posición que lo pongamos, va cambiando de posición. Pueden ver el hoyito, la bolita y hace esto. Hace esto. Ya. Y también trae una pequeña golilla. Entonces, ahora vamos a poner... Este y en este. Simplemente lo que hacemos es... Ponemos la golilla. Ponemos... ¿Ves? Que de atrás. Que pueda levantar la mariposa. Y... Colocamos... Hacia abajo. Colocamos el tornillo. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está lista ya. ¿Ves? Simple. Muy fácil, muy simple, muy sencillo. Y antes, ahora vamos a poner el otro. Vamos a colocar este. Lo primero que tenemos que hacer es agarramos este. El resorte. Este lo ponemos en esta posición. ¿Así? ¿Ves? En esta posición. Ya, entonces. Esta posición... Esa es la posición que va. ¿Ves? Les voy a mostrar bien. Esa es la posición que va como hacia adentro. El resorte va en esa posición. ¿Ves? Agarran bien. Ahí. Y este es el que se va a estirar. Entonces. La mariposa. Meten un dedo acá. ¿Ves? Agarran así. Esto lo hacen así. ¿Ves? Listo. ¿Ves? O me ensució el dedo. Según esto es un carburador usado. Que lo estoy usando para... Para mostrar cómo se pone esto. Por el hecho de que... Varias personas han venido a... A preguntarme cómo se coloca esto. Entonces, se me ocurre hacer otro video sobre esto. Una vez hice uno, lo subí, pero hace tiempo de eso. Así que... Así se pone. ¿Ves? Vamos a hacerlo otra vez. Nuevamente. Porque este es que... A mucha gente se le complica. Entonces, como pueden ver... La palanca. Simple. ¿Ves? Lo ponen así. Lo ponen así. Lo resorte. Es el que va a jalar. Así. Lo voltean. Y... Le tengo un dedo a la mariposa ahí. Para que esto se mantenga tranquilo, quieto. Y... Esto le hacen así. Ahí ya está puesto. Luego colocamos esto. Luego colocamos esto. Y ahí lo tenemos listo. Como les dije, estos son carburadores que están ya desechables. Ya los saqué de... De... De otras motos. Ya de total en desuso. Y en vista de que vino una persona... En la mañana. Y me pidió que le dijera... ¿Cómo se hace esto? Porque había comprado un carburador que tenía... Eh... La palanquita... No, o sea... Se manipulaba diferente. Ok. Entonces hemos acabado de... Poner este que estaba acá. Lo ponemos. Lo pusimos. Lo cambiamos. Este estaba acá. Y este estaba acá. Así que esa es la manera de colocar... Esto. Cuando te compro un carburador y de repente... Viene con esto... Diferente. Y quiere hacer el cambio. Lo que tiene que hacer es eso. Así que ya lo sabe. En esta moto tengo un ejemplo. Claro. Este ahogador... No tiene... La guaya. Este no trae la guaya. Y entonces... Me ve más cómodo... Cambiarlo. Cambiarlo por... Por uno así. Que sea... Que lo pueda manipular de abajo. Entonces lo voy a hacer. Lo voy a sacar este. Y lo voy a poner ahí. Vamos a colocarlo. Colócalo. Miren. 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 Y ya está. Entonces tenemos el lavador y ahora vamos a poner el otro, este, ahí te lleva una pequeña colicia, acá, ahora tengo que, el carburador está como filtrando gasolina. Bien. Entonces. Entonces. Bien. 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 Ahí está Ahora cuando yo la vaya a ahogar Tengo que manipularla de abajo Sin problema Sin problema